Bueno, hola hola, estamos de vuelta, ya me tomé mi respiro, este finalmente fue el Torchy que me quedé, uno modesto, no estoy para nada conforme, me la pasé reseteando, 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 cosa que dije que no iba a hacer, pero lo hice, y ni siquiera estoy conforme con el Pokémon que saqué, pero bueno, ya está, tenía las pelotas llenas de tanto resetear y resetear y resetear. Así que vamos, empecemos, arañazo, estos combates suelen ser muy intensos, no, muy intensos, ¿verdad? Uff, estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes, cuando me atacó uno, me ha salvado, muchísimas gracias, anda, si eres Alan, este no es lugar para charlas, así que vente conmigo a mi lado de retorio Pokémon, ¿vale? Perfecto, pues sí, Alan, he de hablar mucho de ti a tu padre, me he dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon, pero por la forma en que luchaste antes, o sea, apretar ZZ, arañazo, 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 esa es mi manera de luchar, digamos, básicamente, sabes cómo arreglártelas. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ah, y muchas gracias por salvarme, quería darte el Pokémon que usaste. Antes como puta que, se me quedó abajo, antes como agradecimiento, Alan recibió a Torchic. Ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a tu Torchic? No, no quiero. Si te esfuerzas mucho y ganas de experiencia, llegarás a ser genial entrenando Pokémon. Mi retoño Aura está estudiando los Pokémon a la vez que me ayuda. Alan, oye, Alan, ¿y si vas a ver a Aura? No, no quiero. Vamos, no es eso así, deberías conoceros. No, no quiero. Vamos, no sé, bueno. Dale. Estupendo, Aura se le dará mucho. Y la Aura que te enseñe todo lo que deba hacer todo entrenador. Ok. Vamos. Si no me equivoco, ahora sí al toque, como en casi todos los juegos Pokémon, ya te manda a pelear, digamos. Ya te pone así en abusiva y te empieza a pelear. Así que voy a ir más o menos preparado. Creo que si subo dos nivelesitos a nivel 7, voy a estar bien. Para que su market no me viole, ¿no es cierto? Ahí subió un nivel. Llegamos por acá. Un poche llena. Están haciendo pelota a un golpe crítico. El primero del juego. Un Wormpool. Un poche llena. Un poche llena. Me voy a ir sacando de la mierda. Apa. Por cierto, el juego lo estoy jugando sin sonido. Obviamente, ¿no? Me estoy seguro que no se notó hasta ahora. Pero, porque para mí es muy molesto jugarlo con el sonido. Lo odio. El sonido cuando te queda poca vida. El... No, lo odio. Lo odio. Esta es la tienda Pokémon. Se reconoce por el viejado azul. Vendemos de todo. Incluso Pokéballs para derpar Pokémon. Mira, te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción. Obtuvo poción. Pero... Puedes usar una poción en cualquier momento. Así que a veces puede ser más útil que buscar un centro Pokémon. No, no lo creo. Este Pokémon es gratis. Mucho mejor. Hola. ¿De dónde dormís vos? Bueno, empieza un combate Pokémon en el que está al izquierdo. Todos estos tipos no voy a hablar porque... Se la pasan... Están ahí como para... Como para... Hacer como una especie de tutorial. Me aburro. Veamos. En la ruta 103 puedo encontrar Pokémon como... ¡Oh! ¡Hola! Por atrás. Mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, ¿podríamos echarnos un combate rapidito acá en el bosque? Sí, mamita. Te voy a enseñar cómo entrenar Pokémon. Bueno, vamos con un poco de energía ya para tirar un crítico así. Parece Super Saiyajin. Me tiró un placaje. ¡Arañazo! ¡Oh! Tomá. De una. Placaje. ¡Arañazo! ¡Uh! Tomá. Como tres críticos de... 69. ¡Qué lindo número! Perchic ha subido al nivel 8. Perfecto. Derrotaste aura. ¡Wow! Alan, se te da bien. Creo que ya entiendo por qué mi padre te tiene tanto precio. O sea, porque vos sos una perdedora. Por ejemplo, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Se ve que podés hacer amistad con los... Amistad. ¿Qué carajos? Amistad. Hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Bien, volvamos al laboratorio. ¡Alan! ¡Alan! ¡Vayan deprisa! Ah, cierto, todavía no puedo correr. No me dieron las deportivas todavía. ¡Puta gordo! ¡Correte! Hola. Hola, Alan. Me han dicho que has ganado tu primer combate. Nada menos que contra Aura. ¡Muy bien! Ahora me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Tiene un largo historial entrenando Pokémon. A pesar de que solo tiene una. Mira, Alan. Encargué esto para mi investigación. Pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. Alan recibió Pokédex. La Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra a todos los Pokémon que ha visto su atrapa. Mi rotoño ahora no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos de una Pokédex, vine a verme allá donde esté para enseñármelo. Ahí va, Alan. Ahora tú también tienes una Pokédex. ¡Qué guay! ¡Como la mira! Yo también tengo algo para ti. ¿Un beso? No. Pokéball. Es divertidísimo atrapar un Pokémon. Voy a rebuscar por todas partes porque quiero uno de cada... De cada uno decía y no lo vi. Si me encuentro con un Pokémon que me gusta, lo atrapo con mis Pokéballs. Ok. Chao. Suerte. Mi vieja, sí, mi viejita. ¡Espera, Alan! ¡Espera! Alan, Alan, te has presentado al profesor. Sí. ¡Oh! ¡Qué Pokémon tan bonito! ¡Te lo han dado el profesor! ¡Qué majo! ¡Te ve que ha salido a tu padre! No voy a hacer un comentario acerca de eso. ¿Tienes mano con los Pokémon? Muy bien, tesoro. Si vas a vivir de aventuras, toma estas deportivas. Con ellas, más que correr, volarás. ¡Fly! Alan, te ha puesto deportivas. Alan, estas zapatillas de deporte traen instrucciones y todo. Puso algo top B cuando llevas las deportivas para salir pitando. Claro, como las zapatillas, como una Reebok, o sea, cuando ustedes no sepan, pero cuando te compras una Reebok, una Nike, te aparece también, apretar el botón B y los zapatillas, el pésimo chiste. Para salir pitando, sí. Ponte las deportivas y empiezas a correr por todas partes. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Pensar que ya tienes tu propio Pokémon. ¡Qué contento se va a poner tu padre! Sí, pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por casa cuando quieras. Adelante, cariño. ¡Atrapalos todos! Tengo que hacer, siempre, mejor. Vamos para acá. Allá está. Ah, ah, tengo que hacer algo. Eso, bueno, lo voy a, lo puedo traer para allá. No, esto. Bueno, de paso te mato. Quiero atrapar algunos Pixagum. ¿Para qué? Bueno, Pixagum es una puta mierda, pero tiene una habilidad fuera de combate muy útil, la cual te permite robar objetos. O sea, me lo imagino ahí, o sea, como entrando en la mochila de otros entrenadores, así, moviendo la cola y llevándose una hiperpoción, así con la boca y... Ese entrenador, así, tirándole piedrazo. ¡Eh, Pixagum! ¿Qué hace con mi cosa, gato? Bueno, y el tipo se roba cosas, como pociones, super pociones, y te puedes hacer la moneda con eso, o sea, con solo Pixagum, con Pixagum, perdón. Y a medida que va aumentando de nivel, te puede dar objetos cada vez más raros. Recuerdo que me dio muchas veces Ethermax, Max Revivir, todos esos objetos que son rarísimos. O sea, te los dan una, te los encontrás por, digamos, por el juego y después ni siquiera los podés comprar, valen mucho. Así que es muy útil cuando empiezas, para ir robándote algunas pociones extra, cura total, antiparálisis, etc. Así que quiero atrapar... ¡Puta! Algún Pixagum. A menos subo uno para que ya me vaya... ...robando un par de objetos. Bueno, no estaría apareciendo, así que me voy. ¡Oh! ¡Un Ralts! Me gusta mucho Gardeboid. Bien, vamos a tirarle una Pokeball. Ralts. Si quieres ponerle el nombre, no, a ver, Ralts. Es un Ralts raro. No, es muy útil, la verdad. Es que más naturales, o no. Whatever. Hola, 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 ¿me? Pidito este, ¿eh? Mi primer combate, así... ...por lo que es la introducción puta. 58, Acalipto. Qué hermoso nombre. Acalipto. Bueno. Empecemos por acá. Me tiramos. Hay que avanzar. Bueno, me voy a encontrar un Pixagun, así de... ...mientras pase por los pastos. O sea, cuando menos lo buscas, más aparece. Fracajes. Estos interesantísimos combates iniciales. Se basan en tirar arañazo, arañazo y alguna que otra mierda, pero... O sea, quiero avanzar, pero bueno. Estoy un poco ansioso. Nivel 10. ¡Epa! ¡Epa! Se ataca especial. Tres puntitos. Casa bichos. ¡Oh! Me has bloqueado. ¿Vos peleás? No sé. No, no quiero. ¿Qué hijo? Soy chiquito. Por eso me hundo en la hierba salta. La hierba se me mete por la nariz. ¿Qué? Oh, qué grande. Dos vallitas. Para la meloc. Creo que la meloc era para el veneno. Acabo de empezar a entrenar Pokémon. Pixagun. Unido gruñido. Los arañazos. Halo. Rave. Hola. Gruñido. ¿Quién? Que le gana. Bueno. No, tengo mucho para elegir, ¿eh? Gruñido. A ver, a ver qué dijo. Gruñido. Oh, gruñido. Gruñido. Bueno, ya está. Ahora sí recupero. Vuelvo con... Puta. Vuelvo con Torchic. Torchic. Sí, sí, sí. Ya te vas a ver. Te vas a comer una que... Ahí está. Perfecto. Chao. Taitlow. Bye. Vamos avanzando. Pixagun. Trumillo. Trumillo. Una nuevito. Ah, ya aprendí. ¿Cuándo aprendí agua? No sé, pero... Tomá. Y el once. Ese... No, ahí se conoce. Sí. No acuerdo. Pasó muy rápido. Encontrar acción. Hay que estar atento porque en el pasto a veces también hay objetos ocultos. Algunos se encuentran con un objeto que te dan después que te permite, yo sería, la otra ciudad. Esta es la ciudad de mi padre. Como decía, con otros objetos, un objeto especial que te da después para encontrar objetos secretos, pero se nota mucho donde están. O sea, casi no necesitas esa maquinola. Es la maquinola. Así que bueno. A ver. A ver si me compro algo. Hola. Comprar. Comprar unas pokebolas. Más cinco. Una porcioncita. Vamos a comprar unas dos. Y ya casi me quedé sin nada. A ver si. Referente. Cuerda oída. Cuerda oída me encanta. Es hermoso. No me va a servir todavía. Cuerda oída. Estás por aquí. Acá. Una encuesta. Vamos. Tengo que hacer. Cuerda. Hola. Norman se convirtió en el nuevo líder de nuestro final. Creo que se ha traído a toda su familia desde muy lejos. A ver. Mucha introducción. Mucha introducción. A ver quién la próxima es. Hola. Hola. Hola, father. ¿Eh? Anda, señala. Ya habéis terminado con la mudanza. Se sorprende que a veces te quedas ha llegado aquí sin guía. Ah, claro. Estás con un buen Pokémon. Ah, claro, ¿no? Ah, claro. Entonces quieres entrenar Pokémon como yo. Maravilloso. También es mi mayor deseo. Yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, sí. Tú eres lasco, ¿no? Me voy a pueblo con mis parientes en Pueblo... Ah, me voy a quedar con mis parientes en Pueblo Verde Gal. Pensé que me sentiría solo allí. Así que en vez de ser un tipo sociable, se va a atrapar un Pokémon. Está bien. Así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Bueno, lo has oído, ¿verdad? Sí, es un imbécil. Ve con Blasco y asegúrate de que atrapa un Pokémon. Ven, Blasco. Te presto mi Pokémon. Blasco recibe un zigzagón. Bien. Nunca te iba a dar un Slaking a un zigzagón. Bueno, igual con Slaking no se hace mierda. ¡Hala! ¡Un Pokémon! También te voy a dar una Pokéball. ¡Adelante! Blasco recibe una Pokéball. ¡Una sola! ¡Presil hierro! ¿De verdad que vas a venir conmigo? Sí. Vamos. Alan, los Pokémon se ocultan en la hierba alta como esta, ¿verdad? Por favor, obsérvanme a ver si lo hago bien. ¡Guau! 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 Ah, perdón. ¡Guau! La cartera. A ver. Brunido, brunido. Ven aquí. Ahora debo lanzar la Pokéball, ¿no? Sí. Supuestamente esto es también un tutorial para mí, pero bueno, demasiado tarde para Lenny. Ya lo sabía. ¡No he hecho! ¡He atrapado a mi primer Pokémon! ¡Hala! ¡Muchas gracias! Es que yo no hice nada. Volvamos al gimnasio. ¿Qué tal os fue? Gracias. Muy bien. Aquí tienes tu Pokémon. Bueno, gracias por acompañarme. Gracias a vosotros dos he logrado atrapar a un Pokémon. Permiso cuidarlo muy bien. Ahora se está esperando así que me tengo que ir. ¡Adiós Alan! Muy bien. Así que, ¿quieres figurar entre los mejores entrenadores? Tendrás que hacer lo siguiente. Ve a Cidad Férrica y desafía al líder del gimnasio Petra. Después ve a otro gimnasio Pokémon y derrota a sus líderes. Guarda las medallas que te den, todos ellos, ¿entendido? Como yo también soy un líder del gimnasio, nos enfrentaremos algún día, Alan. Pero eso solo será cuando hacías más fuerte, claro. Creo que esto lo voy a dejar por acá. Estoy grabando mucho, así que nos vemos. Besito.